Esto es el Tránsito del Amor Muchas gracias Familia Televisa, gracias San Marcaso Esto es aquí, de Ciudad Victoria El Tránsito del Amor ¿Cómo dicen? ¡Hey! Otra pelea más ¿Cómo no compare? Otra pelea más Estoy cansado Por más que me hago fuerte No puedo más Estoy siempre con tus celos Pensando que hay otra Que está ocupando tu lugar Pero eso no es así Siempre te he sido fiel Yo nunca te he fallado Si ahora terminamos Es por culpa de tus celos Otra pelea más Y esto es El Tránsito del Amor Otra pelea más Ya estoy cansado Por más que me hago fuerte No puedo más Tú siempre con tus celos Pensando que hay otra Que está ocupando tu lugar Pero eso no es así Siempre te he sido fiel Yo nunca te he fallado Si ahora terminamos Es por culpa de tus celos ¡Hey! ¡Hey! Otra pelea más Ya estoy cansado Por más que me hago fuerte No puedo más ¡Uh! Gracias, aplausos Gracias, amigos de Televisa Gracias, San Marcaso Continuamos con una canción Que le compuse al señor Jorge Marcial Con todo cariño y todo respeto Señor Jorge Marcial Dice Cuéntale, chacón Y desde Ciudad Victoria Hasta Mante, Tamaulipas Con todo respeto Señor Jorge Marcial Hasta el cielo El Tránsito del Amor Ay, pero qué triste noticia Se nos fue Se nos fue Un icono de la música Nunca, nunca vamos a olvidarte Jorge Marcial Si siempre tú fuiste grande Desde el Mante para el mundo Nos llevaste alegría Desde arriba al escenario Cantando, cantando tus melodías Cantando tus melodías Como el día que puedas La de la última canción Como olvidar la tonadita Mi pueblo Mante y muchas más Por eso, por siempre te recordaremos Jorge Marcial Hasta el cielo hermano Hoy mi pueblo está muy triste Nadie lo puede creer Los jugadores de Ciudad Mante Despedirán a Solider Desde el Mante para el mundo Desde el Mante para el mundo Nos llevaste alegría Desde arriba al escenario Cantando tus melodías Como la de mi ilusión Viva la vida y él Desde el día en que partí Y te fuiste sin despedir Ay, pero qué triste noticia Se nos fue un ícono de la música Muchas gracias Esta canción se la convocimos Con mucho cariño Señor Jorge Marcial Y vamos con esto Lo nuevo, nuevo del tránsito El amor Que se llama No, perdón Una de las viejitas Se llama Ya todo terminó, compadre Cuéntale, Chacón Y dice En nuestras primeras grabaciones Si ustedes ya escucharon En la radio Gracias a todos los medios De comunicación Por el apoyo Ya, ya todo terminó No quiero sufrir más Por tus mentiras Todo, todo se acabó Tú, tú preferiste a él No sé, no sé por qué Si tú decías que me amaba Y que nunca, nunca, nunca Me ibas a dejar Ayer llorando Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo era un error Que te perdonara Porque era mía a quien tú amabas Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo, todo era un error Que te perdonara Que te perdonara Porque era mía a quien tú amabas No, ya no No, ya no ¡Hey! ¡Hey! Y esto es El tránsito Del amor ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Saludos, primo! ¡Aleos a la familia Bernal! ¡Saludos! Ya, ya todo terminó No quiero sufrir más Por tus mentiras Todo, todo se acabó Tú, preferiste a él No sé, no sé por qué Si tú decías que me amabas Y que nunca, nunca, nunca Me ibas a dejar Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo era un error Que te perdonara Porque era mía a quien tú amabas Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo era un error Que te perdonara Porque era mía a quien tú amabas No, ya no Ahí quedó Muchas gracias, gracias, gracias Por los aplausos Esta canción ya todo terminó Fue una de las primeras canciones Y continuamos Continuamos con lo más nuevo, nuevo Una canción que compuse por ahí se llama Solo, solo sin tu amor Dale, compadre Más nuevo Se acabó el encanto Se acabó Y ha dejado solo Sin su amor Ella es muy bonita Eso lo sé Dios bendiga siempre A esa mujer Y seguimos Con pasos firmes El tránsito del amor ¡Hey! Empeñaré sus besos Su mirar y sus caricias Empeñaré sus bailes Donde tú te divertías No, no será tan fácil Olvidarte, vida mía Ya sabía de que esto Algún día pasaría Duele, sí Duele mucho No sé si sientas lo que yo Estoy sintiendo Duele, sí Duele tanto Todo el día me persigue Tu recuerdo ¡Hey! Lo más nuevo Nuevo del tránsito del amor Solo, sin tu amor ¡Déjalo, compadre! Duele, sí Duele, sí Duele, sí Entrañaré tus besos Tu mirar y tus caricias Entrañaré sus bailes Donde tú te divertías No será tan fácil olvidarte vida a mí Ya sabía de que esto algún día pasaría Duele sí, duele mucho No sé si sientas lo que yo estoy sintiendo Duele sí, duele tanto Todo el día me persigue tu recuerdo Se acabó el encanto, se acabó Se ha dejado solo, sin su amor Ella es muy bonita, eso lo sé Dios bendiga siempre a esa mujer